Las imágenes de alegría se suceden a cada lado del conflicto palestino-israelí. En uno, la euforia de las familias de los 477 palestinos liberados por Israel. Por otro, la alegría de los habitantes de la pequeña ciudad de Mitz de Ila, al norte del país hebreo, por el regreso del soldado Gilad Shalit. Más de 10 horas de viaje desde que fuera liberado esta mañana en el paso de Rafah hacia territorio egipcio, es lo que ha aguantado Shalit, una recta final a cinco años y cuatro meses de cautiverio en manos de Hamas. Un rescate que ha costado caro al gobierno de Tel Aviv. La liberación de 1.027 reos, muchos de ellos con delitos de sangre y cadenas perpetuas en dos plazos. El mismo regocijo que en Israel se vivía en Gaza y en Cisjordania con la liberación de presos palestinos, entre los que también había presos políticos. La otra cara de la moneda es el miedo de Israel a que se recrudezca la violencia con la puesta en libertad de convictos no arrepentidos y que además han expresado su intención de seguir con su lucha.